Cada profesional en cejas desarrolla su propia técnica para realizar laminado de cejas y tiene sus materiales preferidos. Hoy te presentamos tres accesorios con los que puedes desarrollar tu técnica. Los tres son buenos para realizar el procedimiento, pero tú escoges con cuál ves mejores resultados. El kit de laminado de cejas de la marca DQ. Trae seis cepillos para realizar el procedimiento. Lo único que debes tener adicional es el plástico activador o vinipel transparente. El primer accesorio que vamos a usar es el palito para hacer lifting. Algunas profesionales lo prefieren porque es el más sólido de todos y sirve especialmente en cejas gruesas y rebeldes. Se peinan los pelitos durante uno o dos minutos en la dirección que deseas que queden y luego cubres con el plástico activador. El segundo accesorio que vamos a usar es el cepillo interdental o cepillo para laminado. Algunas profesionales lo prefieren por sus cerdas finas. Se peinan los pelitos de cada ceja durante uno o dos minutos en la dirección que deseas que queden y luego cubres con el plástico activador. El tercer accesorio que vamos a usar es el cepillo para pestañas y vienen seis con el kit de la marca DQ. Algunas profesionales lo prefieren por su facilidad para conseguirlo y su bajo costo. Se peinan los pelitos de cada ceja durante uno o dos minutos en la dirección que deseas que queden y luego cubres con el plástico activador. Se peinan los pelitos de cada ceja durante uno o dos minutos en la dirección que deseas que queden y luego cubres con el plástico activador.